La genómica es un área emergente del conocimiento que ha arrojado una cantidad enorme de datos sobre nuestra información genética que heredamos, que se hereda de padres a hijos. Esta información tiene que ser decodificada, es como si leyéramos un libro en chino. Tenemos que tener la capacidad de entender qué nos están diciendo los genomas. La genómica estaba muy orientada a los seres humanos, es muy antropocéntrica. Entonces los genomas de los humanos fueron de los primeros que se produjeron después de las bacterias. Y se tienen ahora genomas de miles de personas, porque la secuenciación de los genomas se volvió muy barata. Esta es una ciencia que la ha impulsado la tecnología. La tecnología de secuenciar genomas avanzó mucho en los últimos años y se volvió barata. Al principio a este centro le costó más de 20 millones de pesos sacar el genoma de una bacteria, un genoma pequeñito. Ahora por 20 mil pesos se puede obtener o menos, se puede obtener el genoma de esa misma bacteria. El plan es que por mil dólares los humanos tengan su genoma, cada quien. Y por unos 3 mil pesos uno puede mandar a hacer sus análisis genómicos a compañías que ofrecen servicios comerciales para que uno sepa quiénes son los ancestros y qué enfermedades pudiera padecer en un futuro. Va a ser muy buena en un futuro. Y sobre todo ya personas que tienen enfermedades letales o enfermedades muy degenerativas que se les pueda arreglar. Porque ese tipo de enfermedades no hay cura de decir, tómate esta medicina. Es una enfermedad que tiene un funcionamiento genético equivocado. Ajá, los genes están haciendo cosas que no deben de hacer. Y la única manera de arreglarla pues es arreglando el genoma. Y también lo mismo con cáncer. O sea, el cáncer finalmente es una enfermedad de nuestro genoma. mutamos, mutamos porque la sociedad humana ha llegado a tales niveles de contaminantes que nunca teníamos en la historia, que nunca habíamos visto en la historia. Hay muchas mutaciones que se llaman de novo. O sea, mutaciones nuevas que ni tú ni él tenían y que las heredaron al... y que no las heredaron. Surgieron en el proceso de generar un nuevo ser vivo. Entonces eso es espantoso. Y eso lo hemos aprendido porque tenemos acceso a analizar genomas. Entonces, lo que imaginábamos que la genómica nos iba a dar y a decir, se quedó corto. El poder de la genómica es enorme. Hay unos retos enormes. La mayor parte de muchos genes, de muchos organismos, no sabemos ni para qué funcionan. O sea, no solamente revela nuevas cosas, sino también revela nuestra ignorancia de la biología. Uno de los doctores muy famosos, Craig Venter, que participó en el genoma humano, después hizo el metagenoma del océano. Y de los dos se vio que teníamos un desconocimiento enorme. Y entonces él dice una grosería y dice, lo que conocemos del genoma es tal. O sea, la biología está en pañales. Estamos prácticamente en la prehistoria de la genómica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!